¡Aleluya! 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 ¡Y que el pueblo con la marza provoca! ¡Con la marza provoca! ¡A los escuadrones del Dios vivo! ¡Con la marza provoca! ¡Los escuadrones del Dios vivo! ¡Aquí está Jehová! 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 ¡Pueblo, pueblo, la marza! ¡Alaba, alaba, alaba! ¡Alaba que te hagan solitos otros pichones! ¡Alarmados! ¡Que los demonios tienen que salir en el nombre de Jesús! ¡Aleluya! 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 ¡Oh, qué lindo es Dios! ¡Aleluya! ¡Te alaba mi alma! 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 ¡Aleluya! ¡Te alaba! 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 ¡Gracias! 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 Así de bien, está abriendo nuestra pibu, Iglesia T, capítulo 3. Iglesia T, capítulo 3. Y a quien no tenga la vista por parte de la palabra de Señor, el amigo, se encuentra, amén, aleluya, en esta noche, maravilloso Dios. Y mientras van buscando por la palabra, que así está orando por la palabra que ha de ser leída. Amén, Señor, amén. ¡A tu madre y esta hora venimos de tu presencia! Te damos toda la gloria, toda la honra, Señor amado, por esta honra. Te presentamos tu palabra que ha de ser leída. No te pido que la bendiga porque ella ha sido bendecida, sino que habla vuestras vidas. De manera especial, y a ti siempre tenemos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, Iglesia T, capítulo 3. ¡Amén! Comparte la vida con el amigo amigo que se encuentra en esta noche. Alabado sea el nombre del Señor Gloria a Dios Eres gozado Poderoso Dios, aleluya Eres tu santo Los niños de pie, por favor Mi alma tiradora, amén Y la palabra dice así En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo Tiene su hora Tiempo de nacer Y tiempo de morir Tiempo de plantar Y tiempo de arrancar lo plantado Tiempo de matar Tiempo de curar Tiempo de destruir Y tiempo de edificar Tiempo de llorar Y tiempo de reír Tiempo de endechar Y tiempo de bailar Tiempo de esparcir piedra Y tiempo de juntar piedras Tiempo de abrazar Y tiempo de obtenerse de abrazar Tiempo de buscar Y tiempo de perder Tiempo de guardar Y tiempo de desechar Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar Tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo de Dios, ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él Todo lo hizo hermoso en su tiempo y no ha puesto eternidad en el corazón de ellos Sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida Y también que es donde Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo sobre aquello que se añadirá Ni de ellos se disminuirá y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres Aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya y Dios restaura lo que pasó Amén Alabado y se agradece ya Gloria a Dios 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 Aleluya Aleluya